Una de las grandes novedades, digamos que en la categoría cuatriciclos hubo bastantes novedades, sobre todo porque se han caído, por lo menos de la lucha por la vanguardia, tres principales protagonistas. Ya ayer lo había hecho el sudafricano Brian Baraguanath, que había quedado retrasado mientras estaba luchando por las posiciones de privilegio. Y hoy rápidamente quedó fuera de carrera por un accidente que lo marginó el brasilero Marcelo Medeiros. Estaba en el segundo lugar, se cayó, se quebró la clavícula, fue hospitalizado, así que abandono para un piloto que venía cumpliendo un trabajo realmente atractivo y que luchaba por el primer puesto. Y también quedó retrasado Ignacio Casales. Sí, otro protagonista de lujo de esta categoría. Hablamos del chileno ganador del Dakar en 2014, que tuvo inconvenientes, se retrasó y mucho en esta prueba, cediendo mucho terreno. Está décimo cuarto ahora en la general, después de venir liderando en los primeros días. Y también esta jornada marcó el abandono, nada más ni nada menos, que del polaco Rafal Zonic, el defensor del título, que hasta acá había mostrado muy poco, estaba allí entre los seis o siete mejores. Realmente no se encontró nunca a tono con la competencia. El polaco Rafal Zonic es hombre de arena, es hombre del Dakar, que estábamos acostumbrados mucho con Perú, con Chile. Y sin embargo acá también le ha costado mucho el terreno, le ha costado mucho aclimatarse al formato de la carrera. Y definitivamente hoy esto marcó la salida. Y ahora es el peruano Alexis Hernández, el que lidera la clasificación general. Final acecha este piloto, Alejandro Patronelli, a sólo 48 segundos. La diferencia es escasa, mientras que el tercer lugar lo ocupa el ruso Sergei Karzakim. Está también allí, muy cerca la distancia. Entre ellos el cuarto lugar es para Marcos Patronelli, es decir que todos apretados. Quinto aparece Jeremías González Ferioli, el jovencito cordobés. Y sexto, el boliviano Walter Nocilia, mientras que el séptimo lugar lo ocupa el del sur argentino Pablo Copetti. Es decir, todas estas situaciones que estábamos relatando han permitido que ahora los cinco primeros queden en 11 minutos, porque del primero, el peruano Hernández, al quinto, el cordobés González Ferioli, hay 11 minutos 9 segundos, prácticamente nada. Y sobre todo que la regularidad que han tenido por ahora los hermanos Patronelli le permite a Alejandro estar ahí a 48 segundos solamente de Hernández y a Marcos Patronelli en la cuarta colocación a 10 minutos 15. Están todos muy apretados, también se retrasó el qatarí Abu Issa. Es decir, ha sido una etapa excesivamente dura, sacrificada para los cuatriciclos y esto ha favorecido a aquellos que tienen una estrategia de carrera más pareja, más regular, más pensante, más buscando el final que buscando el éxito parcial. El paraguayo Nelson Zanabria ocupa el undécimo lugar, Daniel Mazzucco, el experimentado cordobés que compite en 4x4, está décimo tercero, sigue adelante también el piloto de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, Santiago Hansen, Lucas Inocente, Carlos Bersa, el chaqueño, Lucas Zafi, Claudio Bayer, Lucas Boneto, el fueguino, retrasado pero continúa, está en el puesto 29, Leandro Creatore, en el trigésimo lugar, puesto 31 para Daniel Domaseski y hoy el que estuvo algo retrasado fue Pablo Bustamante. Las vicisitudes que vivieron los hombres de cuatriciclos en esta etapa número 5, complicó a más de uno. Y el equipo YPF, el Aion Motorally, participa de este Rally Dakar con la representación de Lucas Boneto y Daniel Domaseski. Boneto, recordamos, en 2015 fue bicampeón argentino en el Rally Cross Country para Daniel Domaseski, es su cuarto Dakar. Juntos la experiencia y la juventud tratan de formar este poderoso equipo intentando alcanzar la meta. En Rosario, de este Dakar 2016, han desarrollado un vehículo muy fuerte y están trabajando juntos, codo a codo, se van ayudando en la ruta. Cada vez que uno tiene inconvenientes, se van auxiliando para tratar de afrontar los desafíos que propone este Dakar 2016 hasta la meta. Daniel Domaseski es salteño, Lucas Boneto es fueguino, los dos conforman el YPF, el Aion Motorally, en este Dakar 2016. No ha sido afortunado hasta ahora el rendimiento de Boneto, a ver qué es lo que dice. Terminamos una etapa larguísima, cansado de haber madrugado y siguen acá, te atienden de lujo, tenés para relajarte en el servicio de compras, así que espero terminar cada etapa para llegar a la YPF. Hoy tuvo problemas con la masa de su cuatriciclo, cuando venía recuperando en las posiciones, al menos en la etapa, porque está muy retrasado en la clasificación general, pero venía recuperando por lo menos para tener un buen trabajo parcial y volvió a tener inconvenientes. Ahí están las posiciones entonces, el peruano Hernández, como decíamos, Alejandro Patronelli es el escolta, tercero es el ruso Sergei Kari Kian, el cuarto lugar para Marcos Patronelli y quinto el cordobés de solo 20 años, Jeremías González Ferioni.